¿Qué es la ganadería? Nosotros pensamos que la ganadería es una forma de producir muy amigable con el ambiente, además es necesaria para las personas, porque se basa en los millones de hectáreas de pastizales, pasturas, sistemas silvopastoriles, que son la principal fuente de alimento, de energía, de ingreso, de material disponible para el planeta y para la vida. Los rumiantes, que son los que aprovechan todos estos pastizales, generan, por su metabolismo propio, generan gases de efecto invernadero que tienen algún impacto en el cambio climático. Entonces, estamos trabajando en líneas que buscan mitigar esto o que sea lo menor posible el efecto negativo de la producción de carne. Básicamente de eso se trata el proyecto. Este proyecto lo que intenta hacer es poner en evidencia el problema y poner en evidencia todas las herramientas que existen para controlarlo y para que la producción ganadera, en definitiva, tenga lo que se llama un balance cero. Lograr, hay ciertas actividades que si nosotros en la misma actividad agropecuaria, en el mismo sistema de producción de carne, nosotros logramos, por ejemplo, poner árboles, algo tan simple como forestar, eso nos está significando una compensación a la emisión que generan las vacas. Con lo cual, las vacas generan, pero los árboles me compensan, automáticamente estamos contrarrestando la contaminación ambiental. Pero para poder llegar a ese punto y entender ese punto y darle la importancia que significa la forestación en un sistema ganadero, evidentemente hay que sacarlo a la luz y decirle a la gente, bueno, están estos problemas. Así que lo que estamos haciendo ahora es un trabajo, un proyecto de extensión que se llama Conciencia Ambiental en Ganadería, primero los niños. Y así fue que hicimos los contactos con las escuelas, que el mejor punto de acción era educando a los chicos y no a los chicos más grandes, sino a los chicos que estaban en el sector rural y que podían transmitir a su familia, a su entorno productivo, incluso ellos mismos transformarse en el futuro en productores y ya tener incorporado este conocimiento. Y no ver a la contaminación que realizan a las vacas como una amenaza, sino ver a la contaminación que realizan las vacas como un problema que se puede solucionar y que tenemos que poner manos en acción a esas soluciones para evitar que exista la contaminación que hoy estamos teniendo. Con la Dirección General de Escuelas estamos trabajando con todas las escuelas rurales, con todas las escuelas de campaña. Empezamos con Gardei, este año estamos trabajando en Vela y en Azucena. Y trabajamos, bueno, en primera instancia un trabajo con la directora, las maestras del segundo ciclo de EPB, o sea cuarto, quinto, sexto grado, chicos de 9 a 11 años más o menos. Entonces primero tenemos un trabajo con las maestras, donde de alguna manera les presentamos nuestro proyecto, lo discutimos, vemos de qué manera abordarlo con los chicos. Así que bueno, y con los chicos después hicimos varios talleres en los que les presentamos los problemas, la temática, qué es lo que está pasando con el planeta, cómo es la producción, hacia dónde creemos que tiene que ir y cómo se puede mejorar. Todo esto lo trabajamos también con un juego que diseñamos, que se llama el juego de la vaca. Dentro del proyecto se desarrolló una estructura de un juego, en donde con Carolina, que es la otra chica que trabaja en cuestiones ambientales, nos abocamos más que nada a las cuestiones del armado del tablero y de darle una estructura para que las preguntas que fuimos desarrollando a lo largo del, en el transcurso del juego, queden diferenciadas, según ejes temáticos, para organizar también a los chicos. Y donde los chicos también tengan la posibilidad de que las cuestiones más técnicas sean desarrolladas en un glosario. Desarrollamos un método que para chicos de 10, 11 y 12 años creemos que nos permite rápidamente transmitirles esta problemática, transmitirles el hecho concreto de la posibilidad de resolverlo a este problema y que jugando, porque, y jugando en serio, porque esto es un juego, o sea, si bien nosotros tenemos una charla, la actividad termina en un juego donde ellos, con dados, vaquitas y un tablero, aprenden a cuáles son las cosas positivas y cuáles serían cosas negativas sobre la contaminación. Y aprenden estas técnicas de control de la contaminación. Bueno, desde la Facultad de Veterinarias, se contactaron conmigo para contarnos que tenían en mente un proyecto sobre medio ambiente, específicamente trabajando sobre cómo impactaba la vaca sobre el medio ambiente. Y bueno, tuvimos reuniones, primero conmigo y después con las maestras. Entonces tuvimos encuentros, ya ahí, más adelante, con la gente que iba desde la universidad y ya con los chicos. Se trabajó con los chicos en estos contenidos, hubo encuentros. Y bueno, el día de hoy culminamos este proyecto con la visita acá al campus. Tuvimos la oportunidad de que los chicos de la Escuela de Concentración Rural de Azucena vengan acá al campus universitario para visitarnos, para conocer las instalaciones. Llegaron alrededor de unos 20 chicos con las maestras y la directora. Estuvimos visitando varias cosas. Una de las cosas que vimos fue el campo donde se encuentran los animales, donde estamos trabajando en un ensayo. Es un ensayo, estuvimos viendo ahí los animales, los terneros que tenemos en pastoreo. Los chicos también estuvieron visitando, por un lado, el laboratorio de farmacología. Y cuando estuvimos mirando a los animales, que fue justo la oportunidad que tuve yo para charlar con ellos, estuvimos explicándoles más o menos cómo es que comen los animales, cómo es el ensayo. Los chicos muy interesados porque justo tenemos una vaca con una fístula ruminal donde tenemos la posibilidad de acceder al rumen de la vaca para poder extraer ciertos componentes. Muy interesante. Los chicos, la verdad, que vieron cosas que no están acostumbradas a ver. Generalmente vienen chicos, como recién estábamos charlando, vienen chicos de la secundaria. Pero bueno, chicos de primaria de Azucena, de una escuela de concentración rural, es muy beneficioso. Y terminamos de darle un cierre a las charlas que hemos tenido con los chicos en las escuelas y pudiendo traerlos acá para que vean dónde trabajamos nosotros y qué cosas estamos haciendo específicamente. Para evaluar cuál fue nuestro desempeño sobre los alumnos y cómo fue que nosotros, de alguna manera, trabajamos sobre los conocimientos y cómo abordamos la problemática, para también evaluarnos nosotros mismos, se desarrolló una encuesta que se le entregó al principio, cuando recién iniciamos, antes de dar la charla inicial, y se le hizo una encuesta luego de terminar el juego. Tenemos una encuesta tipo, esa encuesta nosotros se la hemos hecho a alumnos de este segundo ciclo, se la hemos hecho a alumnos de la universidad y se la hemos hecho a desconocidos, adultos desconocidos. Y queremos que esa misma encuesta la respondan estos padres, que son un grupo especial, en el sentido de que esos padres han escuchado los comentarios de los chicos, las cosas que vieron los chicos. Y esperamos ahí tener datos concretos para medir el resultado que logramos sobre la comunidad. Ya no con la acción directa del proyecto, sino con la acción indirecta de difusión por parte de los que nosotros estuvimos trabajando y los padres con los que escucharon. Creo que mirándolo en perspectiva y mirándolo a 20, 30 años para adelante, este problema puede llegar a ser importante para la actividad ganadera. Hoy probablemente no es un problema sentido para nosotros, pero va a ser un problema sentido para nosotros que nos puede restringir nuestras posibilidades y para evitar que nos restrinjan nuestras posibilidades tenemos que conocerlo y tenemos que demostrar todo lo que hacemos para que nuestra actividad no sea contaminante. Porque la realidad es que nosotros tenemos la posibilidad de hacer una ganadería de contaminación cero.